Ya viene Noticias en Milodon TV Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo, especialista en ortodoncia, quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets. Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes, convenios con múltiples empresas de la región, Isapres y Fonasa. Estamos ubicados en Tomás Rogers, 29, segundo piso, edificio IST. Para consultas, urgencias y reservas de horas, contáctenos al teléfono y WhatsApp, más 569-3078-2317. Clínica Dental Dr. Nicolás Arancidia, tu sonrisa en las mejores manos. Simplifica tu vida con carnes natales. Tenemos la mejor comida preparada de la región, exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados y ese sabor que nos caracteriza. Relájate, nosotros cocinamos por ti. Disfruta de nuestros menús en el trabajo, la oficina o en la tranquilidad de tu hogar. Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas. No te arrepentirás. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Agua Fiordo Austral. Empresa familiar natalina, dedicada a la venta de agua purificada, desmineralizada. Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros. Contamos con venta de dispensadores básicos, dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido. Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas. Agua Fiordo Austral. Realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas. Contáctanos al más 569-5997-3665. Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral. Instagram, Agua Fiordo. Nuestra web, www.aguafiordoaustral.cl. Agua Fiordo Austral. Servicios Funerarios San Silvestre. Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad. Contamos con una amplia experiencia y dedicación. Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles. Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido. Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria. San Silvestre. Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio. Les esperamos en O'Higgins 770. Simplemente cuente con nosotros. Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería en nuestro local exclusivo. Carancho Gift Store. Desde Estados Unidos contamos con vestuario en tallas grandes. Productos exclusivos en juguetería y coleccionables de Pokémon. Bandai, Dragon Ball, Nickelodeon, Anime, Harry Potter, Bob Sponja y Marvel. Para los más pequeños tenemos Baby Shark, Sonic, Paw Patrol, Minnie y Mickey Mouse, dinosaurios y muchos otros. Además, tenemos durante este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento. Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas en horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas. Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay. Llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 16 55, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Gran variedad en cortes en vacuno, cerdo, posta, lobo liso y vetado, costillas, cazuela, oso buco. En roticería, pollas y gallinas, chorizos regionales, longaniza y costillera ahumado y en jihue. Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración. Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo, siempre con excelentes precios. Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales. Carnicería Don Carlos, Carlos Ibáñez 16 55, frente al Supermix, Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses. Ferretería Los Cipreses. En Los Cipreses 1097, población Nueva Esperanza. Gran variedad de productos en nuestra ferretería. Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco. Herramientas, máquinas eléctricas, grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha. Accesorios para el baño. En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más. Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas. Los domingos de 9 a 13 horas. Fono contacto más 56 9 85 97 32 98. Visítanos en Los Cipreses 1097. Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses. Las mejores ofertas y promociones que permiten mejorar la economía del hogar están en Superfruit. Gran variedad de productos en variadas marcas y la mejor fruta, verduras y hortalizas. Somos líderes en productos veganos y saludables. Superfruit. 100% natalino. Visítanos en Bulnes 832 y en nuestro gran supermercado de Avenida Última Esperanza 1493. Horario de atención en nuestra casa matriz. De lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas. Domingos y festivos de 10 a 20 horas. En nuestra sucursal de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Domingo y festivos de 10 a 20 horas. Superfruit. Crecemos por y para ustedes. Supermix. Siempre pensando en los natalinos. Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes. Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas. En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita. Sección hogar y decoración. Aseo y limpieza. Productos congelados. Lácteos. Bebidas y licores. Frutas y verduras de temporada. Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días. Supermix. Carlos Ibáñez 1652. Servicio Cahuesca. Sanidad ambiental y control de plagas. Empresa 100% natalina. Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación. Para el sector público, privado y domiciliario. Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV. Bombas de espalda de pulso y combustión. Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación. De las principales plagas urbanas como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas. A través de vapor de alta temperatura. Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV. Servicios Cahuesca. Somos profesionales a su servicio. Llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más 569-9480-6416 y más 569-3557-9668. O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com JB Almacén y Botillería. Visítanos en San Martín 1052. Variedad de navarrotes, productos congelados, artículos de librería, bebidas y licores. Aceptamos todo medio de pago. Atención en horario continuado todos los días de la semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. JB Almacén y Botillería. Una nueva opción en Puerto Natales. JB Almacén y Botillería. San Martín 1052. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza. Podrá encontrar carne de huacuno, cerdo, pollo y mucho más. Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad. En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk. Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas. Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 y más 569-3002-1467. Búscanos en Facebook como Don Víctor. Instagram Don.Víctor10. Carnicería Don Víctor. Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza. Con el auspicio de carnes natales, servicios Cahuéscar, deportes Gatica, carnicería Don Carlos, supermex, clínica dental Nicolás Arancibia, Agua Fiordo Austral, Boutique Vitacura, Carancho Gift Store, ferretería Los Cipreses, carnicería Don Víctor, o alimentos. Presenta Milodón TV Noticias. Milodón Comunicaciones. Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional, en un solo lugar. Con una mirada más objetiva y veraz. El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales. Milodón Comunicaciones. Presenta. Milodón TV Noticias. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Milodón TV Noticias. El informativo de hoy, viernes 3 de febrero. Como siempre, saludamos muy especialmente a todos quienes nos acompañan siempre. Y también aprovechamos, por supuesto, también a saludar a quienes están en Dalcaue, Chonchi y a Chao, que nos ven a través de Chilo de Red, Canal 25. Un saludo muy especial de quien les habla, Jamie Warner Álvarez. Y junto a Milodón Comunicaciones y todos nuestros medios, les vamos a dar a conocer primero los titulares. Estos son los titulares en Milodón TV Noticias. Se realizó presentación de proyecto piloto en Magallanes, que beneficiará a pacientes con fibromialgia. PENAT Base Natales se manifiesta ante la falta de médico cirujano y pediatra en el Hospital Augusto de Estamburgos. Se realizó el lanzamiento de la fiesta costumbrista Chilota, impulsada por la Comunidad Jesús Nazareno, Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio y Municipalidad de Natales. Y después de conocer los titulares, si bien estamos acostumbrados al viento, la sequía y las altas temperaturas preocupan a CONAF Provincial por el riesgo de incendios forestales. La jefa provincial, Mónica Alvarado, refuerza el llamado a la prevención. Nos habla también de la expulsión de un turista del Parque Nacional Torres del Paine y de tres técnicos de CONAF que viajan para apoyar el incendio en el Ñuble. Vamos con esta nota. Altas temperaturas, sequía y viento son condiciones presentes en nuestra provincia. Si bien estamos acostumbrados al viento, las altas temperaturas son una oportunidad para disfrutar de los espacios públicos y del hermoso paisaje que tenemos a nuestro alrededor. Conscientes de aquello, está CONAF Provincial, pero no les deja de preocupar el riesgo que existe de incendios forestales. Tenemos una temporada compleja. La temporada nosotros la medimos desde el mes de julio y desde julio a la fecha en la provincia tenemos siete incendios, quince en total en la región. De los siete incendios tenemos 2,38 hectáreas afectadas de vegetación. En general creo que el 100%, un par son por, inició por incendio estructural, el del Délano, fue esa la determinación. Y también el de Camping Pehué, que fue el primer incendio que nosotros tuvimos en esta temporada, en torno del país. Lamentar por supuesto siempre la acción humana en este tipo de emergencia y por eso apelamos a la prevención de la comunidad. En esta temporada es súper importante. Tenemos recursos nosotros para afrontar emergencias, pero tenemos más ojos y más acciones en todos lados que no podemos controlar. Por lo tanto apelamos a todas las personas, a la conciencia, a la responsabilidad en las salidas. Se nos viene un fin de semana con días lindos, que para nosotros como zona extrema se aprovechan en familia, que es el tema recreativo súper importante para nosotros, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad. Ojalá que si van a decidir hacer fuego, espero que no, pero si lo hacen lo hagan de manera responsable, que se ubiquen en lugares donde puedan tener agua, que lleven palas en el caso donde no exista, pero que empecemos a tener esta conciencia de que una colilla de cigarro, una mala acción, el uso de una maquinaria, por ejemplo en temas de huerto, la gente que arregla sus cercos, que usan galleteras o que puedan hacer algún trabajo de soldadura, cualquier chispa hoy día se puede transformar en una emergencia que no podamos controlar. Bueno, obviamente si bien todos los años hace este llamado, pero se resalta mucho más la prevención producto de que la sequía, ya lo habíamos conversado antes, la sequía que afecta a la región es muy, muy riesgoso, manipular, como dice, maquinaria. Cualquier foco de calor, cualquier foco de fuego puede generar un incendio forestal, obviamente sin pretenderlo. Las brigadas están ya destinadas en cada uno de sus sectores como corresponde. Sí, nosotros tenemos una brigada aquí en Puerto Natales, otra brigada de Torres del Paine, que además tiene el apoyo del helicóptero que está postado en el área. Para esta temporada se dispone del helicóptero para toda la provincia. Tenemos posibilidad de moverlo, lo que tuvo bastante buen resultado en el incendio de Tela, ¿no? Porque tuvimos un ataque inmediato terrestre y aéreo, lo que nos permitió abordar la emergencia en un par de días. ¿El ataque que antes no estaba, esa posibilidad era más burocrático, trataba de mover el helicóptero de Torres del Paine, ahora tiene la libertad de poder asistir a cualquier sitio donde sea requerido? Sí, de todas maneras hay una estructura para mover el helicóptero, tiene requisitos, hay un protocolo, pero este año sí tenemos la posibilidad de poder dirigir ese recurso a cualquier área de la provincia que es donde se requiera. Siempre el Parque Nacional Torres del Paine tiene una prioridad por su característica de área silvestre, pero además nosotros podemos como vigilar el área a través de nuestra red de monitoreo de cámaras de televigilancia, lo que nos ha dado bastante buen resultado también en los últimos dos incendios donde se detectaron las fumarolas por nuestras cámaras. Hasta la última expulsión de dos israelitas, yo tengo contabilizados seis, ¿habría uno más, un séptimo expulsado del parque? Sí, el día de ayer nos confirmó el superintendente del parque, Don José Linebrin, que hubo un séptimo expulsado, un séptimo evento que tenemos que lamentar de este tipo, de las mismas características, un extranjero israelí que operó una cocinilla en un lugar no habilitado como en todas las instancias anteriores. Sabemos que la cocinilla no es el único peligro, digamos, pero tenemos que hacer un llamado, es más difícil hacer llamados hacia los extranjeros, tenemos que potenciar la información, para eso pedimos a toda la red de turismo que tenemos aquí en Natale, a las casas, a los hostales, a los operadores turísticos, a las agencias que nos apoyen en ese tema, que reforcemos la información, las cocinillas solo pueden ser usadas en lugares habilitados dentro del parque. Y que no nos olvidemos nunca que el último incendio que tuvimos que lamentar que fue de sobre 15.000 hectáreas en Torre del Paine fue a raíz de acción humana y el anterior, el del 2005, fue precisamente porque se cayó una cocinilla. Tenemos registro de incendios que son provocados por el mal uso de la cocinilla. La jefa provincial de CONAF, Mónica Alvarado, reforzó el llamado a prevenir los incendios forestales. ¿Por qué siento que tenemos que reforzar la información? Porque nosotros, además, somos una región de vientos fuertes. Hoy día, quizás, un extranjero puede usar una cocinilla en cualquier otra zona del país sin tener este factor. Hoy día, el viento le puede dar vuelta a la cocinilla, puede ser que no sea intencional, pero existe un potencial peligro al usarla. Por lo tanto, tenemos que apelar a que todo el mundo difunda, que no se use en lugares habilitados, que tengamos ojos en todos lados a través de nuestros guías, de los choferes, de todas las personas que transitan más masivamente, digamos, por las áreas protegidas y por todas las zonas cercanas a la ciudad en las que la gente decide recrearse, finalmente. Por ejemplo, hoy día, este fin de semana, las condiciones climáticas para nosotros no van a ser favorables, digamos, en temas de emergencia. Finalmente, señaló que tres técnicos de CONAF de la provincia viajan a apoyar los incendios forestales que afectan a la región del Niuble, Guido Riverts, Carlos Ollarsun y Viviana Maichil. Hoy, emprenden su viaje. Enviamos nosotros tres funcionarios que realizan apoyo técnico, precisamente uno de ellos, Opera Drone, que es una herramienta que actualmente es bastante útil para todo el tema geográfico, digamos, que se presenta en los incendios. Después enviamos a dos técnicos más para temas más logísticos y operativos que se requieren allá. En una eventualidad de que, esperemos que no ocurra algo, estos técnicos regresarían a la zona. Sí, hoy día la prioridad está en las regiones del norte. Nosotros estamos prestando apoyo en la novena, específicamente, pero en caso de que se presentara una emergencia en la zona, nosotros recuperamos nuestros recursos y obviamente eso viene con más ayuda. En el último incendio que tuvimos aquí en la bahía de Lano se movió rápidamente una brigada de Punta Arenas para el apoyo. Hay una red de brigadas en todo Chile y a nivel nacional se van a determinar las prioridades. En caso de emergencia vuelven nuestros técnicos para acá y podemos pedir apoyo también a otras regiones. Qué importante llamado realiza CONAF. Sé que todos sabemos estas recomendaciones, pero tengamos presente y más presente los que nos señalan para no lamentar después. Y seguimos con más información. Autoridades y equipos de salud de la provincia de Última Esperanza difunden la línea de prevención de suicidio, el asterisco 4141 del MinSAL. Vamos con esta nota. Este jueves 2 de febrero autoridades y equipos de salud de Última Esperanza realizaron el lanzamiento provincial de la línea telefónica de prevención de suicidio del Ministerio de Salud. Asterisco 4141 No Estás Solo, No Estás Solo, No Estás Sola. Actividad en la que entregaron material explicativo a la comunidad acerca de esta línea que cuenta con atención psicológica brindada por profesionales especialmente capacitados que los escucharán y ayudarán las 24 horas del día de lunes a domingo. El día de hoy en conjunto acompañados de la delegación y con las distintas instituciones que abordan temáticas de salud mental quisimos venir al centro de la ciudad para hacer difusión de la existencia de esta línea telefónica que es Asterisco 4141 es una línea telefónica para la prevención del suicidio y nuestra idea es poder hacer difusión en la comunidad que la gente sepa que existe esta opción. Hoy en día ha pasado muchas veces que las personas no tienen no recurren a un establecimiento de salud no recurren a las familiares o amistades entonces tenemos esta opción. Hoy en día nuestro gobierno dentro de sus líneas de trabajo está la salud mental y una de estas estrategias es esta línea telefónica de prevención del suicidio. Esto está enfocado en personas y familiares que están en una situación de crisis y esta línea que se puede acceder a través del celular es de lunes a domingo las 24 horas del día aquí van a encontrar un staff de psicólogos expertos en el tema que es lo que van a hacer ellos van a abordar esta crisis van a poder hacer la primera contención y van a poder evaluar cuál es el riesgo y lógicamente hacer la derivación a la red asistencial entonces hoy día el llamado bueno primero hacer difusión a que la gente comparta esto que le estamos entregando que existe una línea telefónica el asterisco 4141 no está solo no está sola y que podamos utilizarla todos que en realidad la reguera Cristian Quero subdirector subrogante de gestión de cuidados y enfermería del hospital Augusto Esman Burgos agregó bueno en realidad es una ciudad muy importante donde se pone en realmente importancia la salud mental que existe en Chile sabemos que a nivel nacional a nivel internacional muchas veces descuidamos la salud mental que es realmente importante y es parte de la salud como lo declara la OMS así que estamos muy contentos hoy día como hospital Augusto Esman de compartir y difundir este fono que es el asterisco 4141 no está solo y no está sola donde todas las personas van a tener acceso digamos a esta compañía ya así que lo recibieron con muy buena acogida a la comunidad así que a difundir este fono y agradecer también que tenemos esta instancia más que nada para este apoyo que está constantemente 24 horas contra las personas que realmente necesitan el apoyo de alguna otra persona así que muy agradecido Por su parte el asesor técnico del programa de salud mental del SESFAM doctor Juan Lóziz Pérez de Puerto Natales José Miguel Velásquez resaltó la actividad de difusión de esta línea telefónica Bueno estamos efectivamente difundiendo en compañía de Ceremia de Salud y del hospital de Puerto Natales un teléfono que es de prevención de suicidio es una nueva herramienta de salud mental con que cuenta toda la ciudadanía está dirigida para toda la ciudadanía funciona las 24 horas del día y los 7 días de la semana y este teléfono brinda una primera atención y contención a la persona que pueda estar digamos pasando quizás por pensamientos relacionados al suicidio y para luego realizar una derivación de acuerdo a la gravedad se derivaría al hospital o al SESFAM El Fono Asterisco 4141 es parte de las líneas de acción de prevención del suicidio Paralelamente seguirá funcionando la línea de salud responde 600-360-77777 opción 4 o saludablemente a través de www.hospitaldigital.gov.cl atendiendo a las otras demandas de salud mental por lo que las llamadas que ingresen a estas líneas asociadas a ideación o intento de suicidio serán desviadas a la línea especializada Asterisco 4141 En el Centro de Rehabilitación de Puerto Natales se desarrolla un proyecto piloto de cobertura regional que beneficiará pacientes con fibromialgia más de 153 millones destinados para el apoyo profesional y entrega de kit para ejercicios en sus hogares entre otros y serán beneficiados en la región 175 personas 15 son de Natales En dependencias del Centro de Rehabilitación de Puerto Natales se realizó la presentación de un proyecto piloto en Magallanes que beneficiará a pacientes con fibromialgia Este proyecto tiene un valor de aproximadamente 153 millones tal como se nos ha mencionado no solamente es la rehabilitación directa de los pacientes sino que es equilibrar equipamiento que ya contábamos en Punta Arena con otro proyecto y que hoy día hemos incorporado equipamiento de punta para la rehabilitación en esta y otras patologías pero que va a beneficiar primariamente a aquellos pacientes que tienen fibromialgia Esta enfermedad fibromialgia tiene un componente fuerte de género somos las mujeres quienes son las que más sufren de esta enfermedad y hoy día el gobierno regional encabezado por don Jorge Flíes nuestro gobernador y también junto al consejero regional de nuestra provincia don Patricio Jamin nos hemos juntado con la agrupación para poder entregarles al centro de la rehabilitación una serie de insumos que van a facilitar y van a poder implementar lo que es la terapia que ellas necesitan tanto el gobierno regional como nuestra municipalidad junto al consejo municipal y junto también al gobierno regional estamos trabajando con gran compromiso en lo que significa entregar el mayor bienestar en salud y en forma integral a todos los habitantes de nuestra comuna y especialmente hoy día a las mujeres que son parte de esta agrupación no, yo por lo menos estoy fascinada con este programa porque es una tecnología que acá es imposible conseguirla a mí en particular espero que me ayude a tener una mejor calidad de vida porque yo vivo para no tener crisis de dolor fuerte mis dolores son 24-7 con la fibromial así que esto es un regalo que no tiene precio bueno en este momento contamos con 175 usuarios que van a ser beneficiados de los cuales 16 corresponden acá a Puerto Natales así que estamos muy contentos con este plan piloto tal como lo decía el señor gobernador que es nacional y que se esté realizando en nuestra región la verdad que está cubriendo una necesidad imperiosa de hace bastante tiempo de este sector de usuarios que tenemos nosotros que padecen esta patología que es muy complicada por lo tanto esta evaluación que ya se inició desde ahora nos va a permitir por lo menos mejorar en gran parte la calidad de vida de todas estas personas hoy día este proyecto para esta agrupación en el centro de la rehabilitación la verdad que beneficia a 175 personas a nivel regional y 16 personas aquí en la provincia de Última Esperanza de la cual de las 175 la mayoría son mujeres y son tres hombres y eso nos sentimos muy contentos porque es mejorar la calidad de vida a nuestros pacientes ¿cierto? y también que ellos tengan una mejora no solamente dentro de la rehabilitación que también puedan con su insumo trabajar en sus casas El programa considera apoyo profesional y la entrega de kits para ejercicios en sus hogares y serán beneficiados 175 personas en toda la región COVID-19 se reportan hoy a través del sistema Epi Vigila para la región de Magallanes y Antártica Chilena vamos con esta información que nos entrega la Ceremi de Salud a través del reporte COVID-19 De acuerdo con el sistema Epi Vigila la región de Magallanes registra para hoy seis casos nuevos de COVID-19 de los cuales cinco son de Punta Arenas y uno reportado por laboratorio Estos casos corresponden al análisis de 72 muestras La región registra un total de 67.161 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia a la fecha Los casos activos de hoy son 25 de acuerdo con el siguiente detalle 21 de Punta Arenas 1 de Natales y el resto correspondiente a otras comunas Tenemos una positividad diaria de un 1,39% y un 6,15% en promedio semanal A la fecha 65.990 personas se han recuperado y la cifra de personas fallecidas es de 773 Y después de entregar esta información del reporte COVID-19 nos vamos a separar un instante Vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros La tecnología tiene lugar en Puerto Natales Informática Tecno Magallanes Tenta de productos y servicios informáticos Todo para tu computadora Accesorios Gamer Teclados Mouse Audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores Servicio técnico especializado Discos SSD y M.2 Memoria RAM Mantenimiento Limpieza Potenciación y armado de PSGamers Informática Tecno Magallanes Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Sedman Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas Celular Más 569 3400 1980 Informática Tecno Magallanes La tecnología en tus manos Clínica Dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijara Especialista en endodoncia Y desde ahora Le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29 Segundo piso Edificio IST Para consultas urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y Whatsapp Más 56 9 30 78 23 17 Clínica Dental Doctor Nicolás Arancidia Tu sonrisa en las mejores manos Poe Alimentos Natales El arte de comer bien tiene nombre Poe Alimentos Natales Variedad en menús de carnes Pescados Mariscos Pastas y Vegetales Todos los días contamos con postres caseros Jugos naturales y ensaladas de temporada Ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas y desde las 20 horas exquisito sándwich en baguette a base de carnes pescado suave y la cajita Fizz and Chips Estamos ubicados en San Martín 10 75 número de contacto 612 347 380 Búscanos en Facebook como Poe Alimentos Natales Poe Alimentos Natales Cocina Fresca y Creativa al estilo de Cocina de Mercado Basar y Baratillo ¿Qué no te tengo? En Blanco Encalada 730 ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En ¿Qué no te tengo? Lo encontrarás Variedad en adornos joyas decoración para jardín oxigenadores de vino descorchadores y más horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas Te esperamos en Blanco Encalada 730 Basar y Baratillo ¿Qué no te tengo? Permítenos sorprenderte Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos trotadoras bicicletas spinning y ahora bicicletas de montaña Oxford Además podrás encontrar neumáticos baterías transporte de pasajeros renta car artículos de pesca caza camping y artículos ortopédicos Visítanos en Chorrillos 903 horario de atención de 10.30 a 13 y de 15.30 a 20 horas número de contacto más cincuenta y seis nueve sesenta y uno veintinueve cincuenta diez correo jgatica veinticuatro arroba hotmail punto com Te esperamos Deportes Gatica de Comercial Gatica Barrientos Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina con amplia experiencia en servicios de desinfección sanitización deserratización y desinsectación para el sector público privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación como nebulizadores ULV bombas de espalda de pulso y combustión tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación de las principales plagas urbanas como tijeretas arañas roedores cucarachas y chinchas a través de vapor de alta temperatura muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuesca somos profesionales a su servicio llámenos y solicite su visita en forma gratuita a los números más cincuenta y seis nueve noventa y cuatro ochenta sesenta y cuatro dieciséis y más cincuenta y seis nueve treinta y cinco cincuenta y siete noventa y seis sesenta y ocho o escríbanos a servicioscauesca arroba yahoo.com JB Almacén y Botillería Visítanos en San Martín 1052 Variedad de navarrotes productos congelados artículos de librería bebidas y licores Aceptamos todo medio de pago Atención en horario continuado todos los días de la semana Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram JB Almacén y Botillería Una nueva opción en Puerto Natales JB Almacén y Botillería San Martín 1052 Boutique Vitacura Un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación En Boutique Vitacura encuentras una variedad de poleras pantalones abrigos carteras accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted Trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual Atención de 15 30 a 20 horas en calle Galvarino 612 esquina Chorrillos Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno cerdo posta lobo liso y vetado costillas cazuela oso buco en roticería pollos y gallinas chorizos regionales longaniza y costillar ahumado y en kiwe destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo siempre con excelentes precios trabajamos con transporte de carga compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 frente al Supermix Ramírez 524 y en su nuevo local de Simón Bolívar esquina Los Cipreses Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso después de la pausa comercial en el marco del Día Mundial del Cáncer el Hospital Augusto en Manburgo difundió su dependencia la importancia de la prevención ante esta enfermedad que hoy es la principal causa de muerte en nuestro país veamos que nos dice la gestora oncológica sobre la importancia de realizarse exámenes preventivos los factores de riesgo y de la importancia de un estilo de vida saludable El día 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer es por ello que hoy en dependencias del Hospital Augusto en Manburgo se realizó una actividad de difusión para prevenir esta enfermedad Más que nada es para poder hacer prevención y conciencia a la población de que el cáncer ya está siendo una de las enfermedades más prevalentes de nuestro país es la que causa más defunciones para el día de hoy así que la idea es invitarlos a que realicen chequeos preventivos motivarlos a tener vida salud o estilos de vida saludable haciendo ejercicio comiendo más fruta y verdura realizándose estos chequeos médicos por lo menos una vez al año para poder saber cómo está nuestro estado de salud porque muchas veces igual el cáncer se esconde entonces la idea es que lo podamos encontrar y detectar a tiempo por el momento tenemos 120 pacientes con cáncer y obviamente esta es una lista que se está actualizando constantemente por ende lo más probable es que también hayan más casos entonces también invito a aquellos que saben si es que tienen algún familiar o sus mismos propios casos que puedan ir a mi oficina conversar conmigo para que podamos pesquisarlos más rápido e integrarlos dentro de esta lista y poder así obtener un catastro más definitivo la gestora oncológica del hospital Javiera Soto se refirió a los tipos de cáncer de mayor prevalencia en mujeres y hombres en la región y en la comuna para las mujeres el de vesícula el de mama es súper importante sobre todo el de mama porque en nuestra región lo que yo he podido ver y pesquisar últimamente dentro de los casos con los que contamos nosotros en natales por ejemplo es una alta tasa en cáncer de mama y en los hombres de estómago y de próstata además señaló que esto se produce por estilos de vida agregando que hoy es la principal causa de muerte en nuestro país claro esto tiene que ver más que nada por lo que hablaba anteriormente que son los estilos de vida nosotros en nuestra zona por lo general tendemos a comer muchas grasas y nuestro ejercicio si disminuye por las condiciones climáticas entonces esos ambos factores en común pueden desencadenar tener cáncer de estómago el cáncer el cáncer es una enfermedad muchas veces silenciosa que normalmente no es detectada o simplemente la gente no se hace los exámenes y no es detectada entonces el porcentaje obviamente puede ir incrementándose a medida que se van haciendo exámenes de hecho hace pocas semanas que se sabe que el cáncer en nuestro país es la primera causa de muerte de todas las muertes totales que tenemos el 23% es a causa del cáncer antes eran las enfermedades cardiovasculares tales como accidentes cerebrovasculares o algunas otras pero hoy en día es el cáncer llamado a hacerse los exámenes es precisamente porque se puede prevenir los riesgos en esta enfermedad claro más que nada invitarlos a que no se dejen estar si es que tienen algún tipo de sintomatología que sea prevalente por ejemplo el cáncer de estómago muchas veces comienza con dolores en la guatita y nosotros los dejamos pasar y la idea es que igual si esto ya es más crónico puedan ir al médico si hay una baja de peso importante también y esa es la manera de prevenirlo que nosotros vayamos y nos hagamos los chequeos que seamos conscientes con nuestros propios cuerpos para conocimiento para conocimiento de la comunidad nuestro hospital está en condiciones para hacer los exámenes de detección de cáncer lo que pasa es que para poder hacer estos tipos de exámenes tienen que venir con el médico ahí el médico va a pesquisar si es que tienen signos y síntomas que sean pertinentes al cáncer y él los va a derivar a hacer los exámenes pero claro se hacen las derivaciones oportunas y es que nuestro establecimiento no cuenta con por ejemplo para hacer biopsias en este momento que ahora en febrero se va a comenzar así que sí si contamos con el equipo que se hagan los exámenes que sean conscientes con su salud que tengamos estilos de vida más saludables hacer ejercicio comer más sano incluir las frutas y las verduras dentro de nuestra dieta que también es importante dejar de consumir cierto el alcohol por ejemplo o dejar de fumar también es importante porque en el fondo es tóxico para nuestro organismo y eso también es un factor de riesgo para que nosotros podamos tener cáncer los invito a que si tienen alguna duda o consulta puedan ir hacia mi oficina yo me encuentro en las dependencias del CAE en Polidolor cabe reiterar que ante cualquier duda concurrir al hospital a Polidolor y solicitar hablar con Javier Azoto el objetivo de conmemorar este día 4 de febrero es para promover y mostrar de qué forma todas las personas pueden tomar medidas de autocuidado que hará prevenir o detectar precozmente el cáncer el cáncer es una enfermedad que constituye una prioridad de salud pública a nivel mundial y nacional puede afectar a las personas durante todo el curso de su vida y seguimos con más información Emilón TV noticias una vecina de Carlos Condel solicitó la concurrencia de nuestra unidad móvil de nuestro director Marcos Castro para manifestar su malestar una explosión en el poste detendido eléctrico como ella señala la dejó sin suministro de luz pero el detalle a continuación estamos en este momento aquí en calle Carlos Condel a pasos de lo que es 18 de septiembre concurrimos a este lugar producto de que una vecina nos llamaba porque veía como había una especie de chispa en el poste alumbrado público esto ocurrió justamente cuando comenzó a salir estas rachas de viento que están imperantes en nuestra ciudad y obviamente este tipo de cortocircuito generó que se cortara literalmente la línea que alimenta a su domicilio como pueden ver en las imágenes está uno de los cables del tendido eléctrico que da hacia su domicilio y está en el suelo si bien este cable no tiene electricidad pero sí obviamente se cortó producto de lo mismo la vecina nos indica que ha estado llamando a él y a otras instituciones para que le puedan resolver la situación lo cual hasta ahora no ha sido resuelto Nubia cuéntenos sobre esta situación que está viviendo usted en su domicilio en este momento bueno va ya cuarta vez quinta con la suya que yo llamo he molestado dos veces a carabineros dos carabineros ya han llamado dos veces a Edelmac y no se ha solucionado nada bomberos también lo hizo tampoco han concurrido a la emergencia que yo dije que teníamos frente a nuestro domicilio y opté por llamar a usted porque yo me imagino que va a ser la única forma de que se acerquen a ver lo que está sucediendo hizo una explosión muy grande ambos vecinos los chicos que viven al frente también salieron espantados por la explosión que hubo y vimos el cable cortado en mi casa tuve que apagar todo porque empezó a ser cortocircuito mis televisores mi máquina que tengo mi refrigerador o sea estoy con el suministro cortado porque tuve que optar por cortarlo para que no se perjudiquen mis cosas porque Edelmac no se va a ser responsable si se me quema algún artefacto y tenemos la boleta bien alta pagándola todos los meses así que yo me imagino que deberíamos por lo menos tener un número de emergencia para lograr comunicarnos directamente con lo que es Edelmac de Natales ya que tampoco lo tenemos porque me derivan a Santiago allá me hacen una encuesta después de la previa encuesta me dicen si es que pueden concurrir o no terminé disgustada opté llamando a carabineros y a bomberos y mi último recurso fue usted así que me imagino que irán a hacerse presente para poder solucionarnos el problema usted llamó a todos los números que están indicados en la boleta tengo en la boleta aquí me indica tres números he llamado a los tres y en ninguno de los tres me contestan así que espero que se acerque Edelmac ya que son tan buenos para cobrarnos nuestros consumos a cada mes así que que vengan a solucionar el problemita que tienen en el poste de luz el comienzo de esto se originó por alto y bajo de energía exacto sí así mismo empezó a bajar la energía y de repente se cortó el cable y la explosión fue muy fuerte entonces debido a eso empecé a llamar a pedir socorro a carabineros que sí me atendió bomberos también me atendieron pero más que eso no pueden hacer ellos porque no le corresponde son un ente que probablemente pueden recibir mi llamado pero no solucionarme el problema esto netamente temas de Edelmac exactamente el problema es de ellos y ellos tienen que acercarse a solucionarlo y esperemos que se acerquen y puedan solucionar muchísimas gracias usted fue mi última solución espero que resulte la falta de médicos y reposición de ambulancia fueron los temas tratados en una reunión que sostuvo la alcaldesa de Natales Antonieto Llarzo con los directores surrogantes del servicio de salud y del hospital Augusto de Manburgo veamos qué nos dicen alcaldesa de Natales se reunió con los directores subrogantes del servicio de salud Magallanes y hospital Augusto de Manburgo respectivamente con la finalidad de analizar la situación que vive el centro asistencial ante la falta de médicos hoy día necesitamos al menos cuatro médicos más para poder fortalecer la dotación del hospital y sobre todo y específicamente uno o dos cirujanos más también tengo entendido a través del gobernador regional en forma informal y extraoficial me comentó que eso está en curso y que pronto vamos a contar con dos o tres especialistas y un médico cirujano más o otro del mismo tenor hoy día está la preocupación y que es del servicio y en general es la situación de los médicos estamos en periodo de vacaciones tenemos otros médicos que están con licencias médicas lo que nos ha provocado algunos inconvenientes y lo estamos revisando acá para subsanarlos viene personalmente hoy día para ver cuál es la real situación y ver alternativas de solución también estamos viendo el tema de los vehículos de SAMU ver cómo se está comportando en caso de ser necesario derivar pacientes para Punta Arena tener también esa capacidad cierto que siempre a pesar de que hay un convenio con una empresa aérea pero siempre por las condiciones climáticas es importante tener la factibilidad de la evacuación terrestre realmente hoy día estamos con problemas de médicos tenemos una situación especial porque hay muchos médicos con licencia médica y estamos tratando de ver la mejor manera de resolver con el apoyo de Punta Arena como corresponde pero también con algunas otras alternativas de traer médicos directamente de Santiago a través de algunas empresas también se refirieron al cambio de ambulancias para el hospital natalino nos preocupa que exista una reposición y cambio de ambulancias han habido algunas situaciones complejas y es necesario poder contar con una dotación de ambulancias primero suficiente y también que estén en las mejores condiciones y exista un buen plan de mantención nos informaron que viene una reposición de ambulancias y eso va a permitir mejorar lo que implica tanto los traslados y como también poder responder a otros servicios que también requieren contar con un transporte dentro de lo que son las prestaciones y funcionamiento del hospital Bueno, contaba la señora alcaldesa que ya hay compromisos adquiridos desde antes para que en septiembre aproximadamente según revisábamos hoy día debería llegarnos nueva flota de vehículos en reposición por lo menos tres o cuatro ambulancias nuevas de proyectos que hay pero estamos lejanos en septiembre así que hay que ver mientras tanto la situación de los vehículos que hoy tenemos finalmente la alcaldesa de Natales comentó su preocupación por la ubicación de la central de llamados al SAMU la cual se encuentra en Punta Arenas y también lo que nos preocupa y lo plantee en una de las últimas sesiones del consejo municipal es que hay una la central para poder solicitar la atención y la concurrencia del SAMU está en la ciudad de Punta Arenas lo que nos ha llevado a nosotros como natalinos y natalinas cuando queremos solicitar algún servicio de urgencia que llegue el SAMU a nuestro domicilio por una situación puntual ha sido dificultosa y con cierta poca prontitud esto se lo he planteado a la directora y al subdirector del servicio ambos si bien son subrogantes son temas que deben ser abordados y que deben ser abordados con altura de mira y preocupación manifiesta la FENAT va a ser natales por la falta de médicos cirujanos y pediatra así lo dieron a conocer dirigentes y funcionarios del hospital vamos a ver la siguiente nota esta mañana de viernes 3 de febrero la FENAT base natales realizó un punto de prensa en donde dio a conocer un comunicado que señala ante la emergencia de salud ocurrida en el transcurso de esta semana se realizó en el día de ayer una reunión extraordinaria donde se solicitó la presencia de todos los funcionarios del establecimiento para dar a conocer la situación actual del hospital doctor augusto desman burgos que producto de la situación de emergencia se evidenció la falta de médicos especialistas en el establecimiento especialmente médico cirujano y pediatra esta problemática ha sido cíclica puesto que en el año 2019 se originó una crisis producto de la misma situación la falta de médicos especialistas para cubrir la demanda de salud que experimenta una población que hoy día alcanza los 25.000 habitantes que dada la gravedad de la actual situación Puerto Natales ha quedado sin médico cirujano lo que pone en grave riesgo la salud de la población y que producto de lo señalado el hospital de Puerto Natales no puede garantizar la continuidad de la atención médica en esta área como asociación de funcionarios de la salud expresamos nuestra máxima preocupación por la evolución que han tenido los acontecimientos en la secuenciación de la atención de salud urgencia hospitalización y traslado de emergencia que hemos solicitado al servicio de salud magallanes a recabar antecedentes que permitan esclarecer estos sucesos además de fiscalizar y sancionar en la medida que corresponda la magnitud de los hechos responsabilizamos al servicio de salud de magallanes por la falta de apoyo a un hospital de mediana complejidad al no dotar de la cartera de especialistas que el servicio merece hacemos un llamado a la dirección del establecimiento y a las autoridades del servicio de salud magallanes a reestablecer y reorganizar la atención de salud que recibe nuestra población a objeto de brindar seguridad y calidad de la atención de los usuarios de la provincia de última esperanza frente a esta situación Sandra Proboste presidenta de la FENAT base natales y Jorge Díaz secretario regional de la FENAT y tesorero base FENAT señalaron mira la dotación de cirujano en este momento son cuatro la dotación completa deberían ser seis pero hay cuatro cirujanos eran cuatro porque hay dos con licencias médicas y dos que estaban trabajando pero a uno se le otorgó vacaciones entonces quedó un solo cirujano y en este momento el doctor está con licencia médica ahora estamos desprevistos de cirujano yo ayer hablé con el director del servicio subrogante don Marcelo Torres y se van a tomar las medidas disciplinarias con respecto a eso ¿algo más que se agrega como temor? mira esto que está sucediendo aquí en el hospital de Puerto Natales es sumamente grave acá no solamente la comunidad hospitalaria se ve afectada por esta situación sino también toda la comunidad natalina porque aquí nadie está libre de que pueda llegar en cualquier circunstancia grave y si no tenemos cirujano las consecuencias son terribles claro porque en este momento llega a ocurrir alguna necesidad de intervención quirúrgica van a tener que ser trasladados trasladados a Punta Arena pero tú sabes que a veces hay cosas que no alcanzan a llegar a Punta Arena porque las distancias son largas no es minutos son horas si nosotros solamente exigimos que la prestación que tiene que dar este hospital como hospital de segunda categoría tiene que estar tiene que estar y de alguna manera se tendría que haber previsto esta situación no puede ser que esperemos a reaccionar cuando ocurre algo grave queda claro de que obviamente en estos momentos no se está trabajando con el mínimo de especialistas que se requiere para el establecimiento en este momento no hay absolutamente ningún especialista cirujano bueno para nosotros es una situación yo diría que requiere la máxima preocupación no solamente de los funcionarios sino también de la comunidad esto lo hemos hecho presente a la alcaldesa en el día de ayer y cuando ocurrieron los hechos nos entrevistamos también con la delegada presidencial para que ellos tomen conocimiento de lo que está ocurriendo en Puerto Natales y hagan las gestiones que correspondan ante las autoridades para dar solución a la brevedad de este problema que como ya dijimos es extremadamente grave ¿Hay algún acercamiento por parte del servicio para buscar una solución inmediata a esto? Sí en este minuto nosotros nos entrevistamos con la directora subrogante del establecimiento y se va a llamar a licitación del cargo pero todo eso requiere de cierto tiempo por producto de la tramitación que corresponde eso hace de que por la información que nos dieron eso se efectuaría recién el día 7 de este mes y en este minuto hay que decirlo muy claramente no contamos con un cirujano en Puerto Natales ¿Existe la posibilidad de que de otro establecimiento puedan enviar a cubrir esto 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 de forma inmediata por ejemplo como una forma de reemplazo de la región de Punta Arena del hospital clínico no ¿no? no porque esa posibilidad también la solicitamos nosotros y que ellos también están en la misma situación en Punta Arena pero hay otras formas que seguir no se puede dejar descubierto a un centro asistencial con una prestación tan importante que este hospital tiene que dar tiene que dar en este minuto o sea no contamos con el especialista hay que ser muy franco en señalarlo y nosotros como funcionarios tenemos el deber y la obligación de informar de lo que está ocurriendo a nuestra comunidad que es a la que finalmente nos debemos como funcionarios bueno tratamos de obtener declaraciones desde la dirección del servicio de salud Magallanes la respuesta fue que el martes 7 de enero pueden conversar con nosotros sobre este tema ahora nos vamos a separar un instante vamos a ir a una pausa comercial y estamos de regreso en Milodón TV Noticias estamos presentando Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales de carnes natales aquí encontrarás los mejores cortes de carne patagónica de producción local para cocinar a la parrilla todo para tu asado y mucho más lo encuentras en nuestros locales de Punta Arenas y Puerto Natales síguenos en nuestras redes sociales facebook.com slash carnes natales y en instagram arroa carnes guión bajo natales y entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti carnes natales mercado patagónico agua fiordo austral agua fiordo austral empresa familiar natalina dedicada a la venta de agua purificada desmineralizada trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros contamos con venta de dispensadores básicos dispensador de agua fría caliente y de sobremesa a pedido cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas agua fiordo austral realizamos el reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas contáctanos al más 569-5997-3665 búscanos en facebook como agua fiordo austral instagram agua fiordo nuestra web www.aguafiordoaustral.cl agua fiordo austral una empresa natalina po alimentos natales el arte de comer bien tiene nombre po alimentos natales variedad en menús de carnes pescados mariscos pastas y vegetales todos los días contamos con postres caseros jugos naturales y ensaladas de temporada ven en busca de tu almuerzo desde las 12 a las 16 horas y desde las 20 horas exquisito sándwich en baguette a base de carnes pescado suave y la cajita fish and chips estamos ubicados en san martín 1075 número de contacto 612-347-380 búscanos en facebook como po alimentos natales po alimentos natales cocina fresca y creativa al estilo de cocina de mercado boutique vitacura un lugar donde puedes hacer volar tu imaginación en boutique vitacura encuentras una variedad de poleras pantalones abrigos carteras accesorios y zapatos para una mujer elegante como usted trabajamos con las mejores marcas y siempre al día en la moda actual atención de 15-30 a 20 horas en calle galvarino 612 esquina chorrillos La tecnología tiene lugar en Puerto Natales Informática Tecno Magallanes Tenta de productos y servicios informáticos Odo para tu computadora Accesorios Gamer Teclados, mouse, audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores Servicio técnico especializado Discos SSD y M.2 Memoria RAM Mantenimiento, limpieza, potenciación y armado de PC Gamers Informática Tecno Magallanes Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Selman Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas Celular, más 569-3400-1980 Informática Tecno Magallanes La tecnología en tus manos Las mejores ofertas y promociones que permiten mejorar la economía del hogar Están en Superfruit Gran variedad de productos en variadas marcas Y la mejor fruta, verduras y hortalizas Somos líderes en productos veganos y saludables Superfruit, 100% natalino Visítanos en Bulnes 832 Y en nuestro gran supermercado de Avenida Última Esperanza 1493 Horario de atención en nuestra casa matriz De lunes a sábado de 9 a 20 a 30 horas Domingos y festivos de 10 a 20 horas En nuestra sucursal de lunes a sábado de 9 a 21 horas Domingo y festivos de 10 a 20 horas Superfruit, crecemos por y para ustedes Excelentes promociones y descuentos en productos de vestuario y juguetería Este mes y el próximo productos seleccionados con 50% de descuento Atendemos de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 20 a 30 horas En horario continuado y los domingos de 15 a 20 horas Estamos ubicados en Balmaceda 1098 Esquina Yungay Llámanos al celular más 56 9 93 31 88 69 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953 Población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de vacuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor también contamos con cortes premium Como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto Más 56 9 30 01 52 46 Y más 56 9 30 02 14 67 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953 Población Nueva Esperanza Basar y baratillo que no te tengo En blanco encalada 730 ¿Quieres decorar aún más tu hogar? ¿Quieres regalar o regalarte algo especial? En que no te tengo lo encontrarás Variedad en adornos, joyas, decoración para jardín, oxigenadores de vino, descorchadores y más Horario de atención de lunes a sábado desde las 14 a 19 horas Te esperamos en blanco encalada 730 Basar y baratillo que no te tengo Permítenos sorprenderte Deportes Gatica en Puerto Natales Variedad de artículos deportivos Trotadoras, bicicletas, spinning Y ahora bicicletas de montaña Oxford Además podrás encontrar neumáticos, baterías Transporte de pasajeros Renta car, artículos de pesca, caza, camping Y artículos ortopédicos Visítanos en Chorrillos 903 Horario de atención de 10.30 a 13 Y de 15.30 a 20 horas Número de contacto Más 56 9 61 29 50 10 Correo jgatica 24 arroba hotmail Te esperamos Deportes Gatica de Comercial Gatica Corrientos Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrás encontrar tuberías de PVC Polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables Focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado De 8.30 a 13 Y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto Más 56 9 85 97 32 98 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería Con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 16 52 Estamos presentando Milodón TV Noticias Y estamos de regreso después de la pausa comercial Esta tarde se dieron a conocer los alcances de la fiesta costumbrista Veamos que nos dicen los protagonistas de esta emblemática fiesta Primero valorar creo que 31 veces que ya va a ser esta fiesta costumbrista Algo patrimonial que han realizado también sus organizadores que han tenido siempre La comunidad Jesús Nazareno hoy en día con su centro cultural que están armando esta muestra gastronómica Nosotros participamos como ente patrocinador en cuanto a postular el proyecto del gobierno regional Y traemos artistas directamente de Chilué Así que estamos muy contentos de trabajar en conjunto Por segunda vez con esta administración de la alcaldesa Antonieta Ollarzo De estas fiestas ciudadanas Pero patrimoniales también Y con nuestras tradiciones que tenemos Chilota Mira de los grupos musicales nosotros Venimos trabajando cerca de dos meses en conjunto con la agrupación también Y la corporación de cultura Para poder traer y elaborar el proyecto que fue destinado Desde la municipalidad del gobierno regional Traemos artistas de Chilué De Castro, viene Don Cocherremi y sus amigos Son humor chilote y también música autóctona También va a estar los corales de Chilué el día sábado La parrilla ya, hoy día ya salió la propaganda oficial Pero el lunes sale la parrilla con los artistas También tenemos muchos artistas locales Cerca de nueve artistas locales que también se van a presentar Y también al clan Quinchamán que viene de Punta Arenas con la música ranchera O sea, vamos a tener música desde las 3 de la tarde Hasta las 10, 11 de la noche y los 2 días Bueno, nosotros postulamos por cerca de 26 millones de pesos Esto significa pasaje, estadía El pago en horarios También a todos los artistas Invitar a la comunidad a participar Creo que va a ser un éxito como todos los años Las ricas comidas que hacen también Que le van a comentar también la comunidad Creo que estamos muy satisfechos de también poder traer A artistas locales que estén participando de afuera Así que la invitación a todos los natalinos A la gente que viene del turismo Esto es una actividad turística también Que se puede acercar a partir de las 4 de la tarde del día sábado Que va a ser la inauguración y el domingo desde las 2 y media Así que va a ser, va a haber música variada Va a haber harto raíz chilota Así que todos invitados Bueno, como todos los años en esta festividad Que vamos a hacer 31 años ya De nuestra fiesta costumbrista Que nuestros ancestros que lo trajeron desde un principio Y ya, y la gente de ahora De estos, de los hijos, los nietos Que lo están siguiendo, ¿cierto? Y bueno, espero que lo hagan todo rico Como lo hacían ellos Porque toda la gente con entusiasmo Quiere esperar este día Para venir a servirse en familia Pasar un sábado y domingo Delitearse de una cazuela luche De un curantito De unas empanadas Ah, sí, los turistas Claro, para ellos es una gran novedad Porque ellos no conocen nada de esto Ellos no saben lo, increíble Que ellos no saben lo que es una yulga Bueno, están raros Un curanto no saben lo que es un curanto Porque ellos tienen Tendrían que conocerlo Como son turistas Y nosotros Para ellos es una gran novedad Y bueno, y eso es lo que esperamos Que sea una semana familiar Con alegría Con entusiasmo Y venir a comer estas ricas empanadas Que hacen las abuelitas Igual Que hacemos nosotros Porque todos somos abuelitas Ya hasta octubre Mire, ya está todo ocupado Son 10 puestos solamente Nos pudimos hacer Nos faltaron 4 Ya no se pudo hacer Ya no se hizo en el largo del año Así que seguimos con 10 Y artesanos Y de ahí hay algunos puestos de comida Que son ambulantes Bueno, hoy día estamos haciendo Este lanzamiento Junto a la comunidad Jesús Nazareno Y también junto al grupo cultural Raíces Chilotas Aquí en Javirá Carrera Donde se han realizado 31 versiones De esta fiesta costumbrista Que es una fiesta que se desarrolla En el periodo estival En este mes de febrero En este mes y este año Va a ser el 11 y 12 de febrero Donde queremos invitar A todos magallanes A participar De esta gran fiesta costumbrista Que tiene un sentido cultural Tenemos gastronomía Música Cultura Va a haber La presentación Vamos a tener la presentación De diferentes grupos locales De música folclórica De nuestros artistas locales Pero también artistas Y grupos de música Chilota Y ranchera Que es propio De nuestra cultura De Chilué Y música y cultura Que nos hace sentir unidos Y que también Esto es un espacio Para reencontrarnos Con nuestra cultura Y por supuesto Para reactivar Lo que es la economía local Y como todas las noches Vamos a dar a conocer El reporte del tiempo Para las comunas De Natales Torres del Paine Y Punta Arenas Vamos con esta información Del CAD Magallanes Para el día sábado 4 de febrero Según la dirección Meteorológica de Chile Puerto Natales Se encontrará cubierto Con lluvia débil Y viento débil Temperatura máxima Probable 16 grados Temperatura mínima Probable 9 grados Mientras que la comuna De Torres del Paine Se encontrará cubierto Con lluvia Y viento oeste De hasta 70 kilómetros Por hora Temperatura máxima Probable 18 grados Temperatura mínima Probable 8 grados Y la ciudad de Punta Arenas Se encontrará nublado Con chubascos débiles Y viento noroeste De hasta 60 kilómetros Por hora Temperatura máxima Probable 15 grados Temperatura mínima Probable 9 grados Y como todas las noches Agradezco enormemente Su compañía Y sintonía Incondicional Nos encontramos El lunes En Milodón TV Noticias Que tengan un excelente fin de semana Y hasta el lunes Milodón Milodón Comunicaciones Presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 Puerto Natales 101 Punta Arenas 94.3 FM Radio Milodón 101.9 FM Puerto Natales 97.3 FM Porvenir y Punta Arenas Facebook Milodón FM Natales TV Noticias TV Noticias TV Noticias Gracias por ver el video.